¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no tengamos que esperar! ¡Hola! ¡Tiene el pepito! ¡Woo! ¡Vamos! 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 ¡A ver, me cago en la puta! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Está bien, lo intentaré. No, no lo intentes. ¡A ver! ¡Vamos, Josi! No lo hagas, pero no lo intentes. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, eh! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Venga, Kali! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, primo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Rastas! ¡Vamos! ¡Vamos, Rastas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Rastas! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos! 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 Campeón Pintiú del año pasado y... Javi Martínez Javi Martínez Ejea Il Profesore R. tim Beyond El Diablo L.